Las playas empiezan a prepararse ya para las vacaciones de Semana Santa. Faltan solo tres semanas y en algunas zonas se trabaja contrarreloj para que todo esté listo. En Matalascañas, en Huelva, los hosteleros deben tener una mala campaña por culpa de la falta de arena en la playa provocada por la construcción de un dique. El chirenquito de Roberto ha perdido seis metros de terraza por el desprendimiento de un acantilado en esta playa de Matalascañas y mira con temor al mar cada vez que sube la marea. Con un coeficiente alto el mar llegó hasta aquí, hasta el bajo del acantilado, donde pueden ver la basura que se quedó ahí acumulada. Cuando es un poquito más de temporal empieza a perder el acantilado y se nos caen los chiringuitos. Los temores se multiplican porque puede estar en peligro su próxima campaña turística de la próxima Semana Santa. Que para la Semana Santa en dos días que venga un temporal nos hace un agujero y nos deja sin playa. A pocos kilómetros la falta de arena sigue haciendo estragos en la costa onubense. Porque se está llevando la arena del mar y el escalón, el acceso a la playa o al mar es casi imposible para personas mayores o pequeños. En el chiringuito de Paco se puede apreciar la cantidad de arena perdida. La arena llegaba aquí, o sea, se ha llevado un aporte de arena de dos metros lineal aquí, vamos. Los últimos temporales y la falta de sistemas de contención son los principales causantes de esta situación. Los vecinos afirman que no habrá arena para el próximo verano y que el plan de acción del gobierno es insuficiente. Se aprobó desde el ministerio competente recrecer las escolleras todos los años, cosa que no se hace. La asociación vecinal demanda la construcción de arrecifes artificiales para debilitar las olas y prevenir la erosión de las playas.